No, yo no lo puedo creer. Hola, ¿cómo van? Miren esto. Es que sos la que más rápido llegó a la pista, te digo, de todas las que vienen a ver familiares, amigos. De repente, pará, ¿de qué te reíste? ¿Lo imaginabas? ¿Te copó la idea de una? No, no, estoy muerta de vergüenza, no puedo creer lo que voy a hacer, perdón. ¿Vergüenza que no tuviste en los demás días? No, porque lo otro, bueno, no sé. Es un juego. Sí, yo me divierto y mi personaje es gracioso, es así. Pero acá tengo que bailar. No, pará, te digo, güey, que te queda muy bien, muy bomba esto. Me copa, sí. Para mí que cuando arranque el ritmo, te soltás. Ojalá, porque me están pidiendo, dale, ¿cómo sos vos? Y yo estoy, tipo, miedo. ¿Y tu hermana qué te dice? Mi hermana no me vio en la pasada porque, bueno, entonces estaba cambiando y todo, pero me vio en un ensayo, que ensayé un día y un poquito más. Y nada, y le encantó. Pero bueno, es mi hermana y siempre dice, la amo, mi bebé, todo bien. En la sentencia, Marcelo le preguntó si se te había armado lío con tu pareja por todo lo que pasó con Flor Jazmín acá. ¿Pasó algo? No, bueno, pero la pareja es fuerte porque no es que tengo pareja. Claro. Mi hermana sé que dijo que yo estaba muy enamorada, que es real, pero bueno, yo no sé la otra parte. Ah, no es formal todavía. No, no, no es formal. Yo sí estoy, o sea, yo tengo todas las fichas puestas ahí, o sea, me encantaría tener una relación con ella. Pero bueno, estamos ahí. ¿Se asustó un poquito después de esto? Y es fuerte esto, además no tiene nada que ver, no es de acá. Claro. Es como otro mundo. ¿Y cuánto tiempo de tolerancia tenés? Porque digo, Flor está muy bien, muy bomba, muy solicitada también. Es linda, pero... ¿Es más buena la pareja? ¿Cómo? ¿Es más buena la pareja? No, pero vos no sabés lo que es, lo que a mí me gusta. Ah, estás como enganchadísima. No, 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 te mostraría fotos, pero no, no puedo. ¿No es de acá? ¿De dónde? No, no es de acá. No, no puedo decirlo, pero no es de acá. ¿Y qué hace? ¿Ahora se llena? Nada que ver. Ah. No voy a hablar de ella porque no tiene nada que ver real, tipo, no sabe lo que es una cámara de televisión y un escudillo. Y... No. Así que bueno, voy a cuidar la situación. Está muy bien. Hasta que se pongan de novia, por lo menos. Ay, mirá eso. El escote, explícame. Es un montón. Marcelo te dijo el ritmo anterior que no tenía salida, que sí o sí esperaba que venga tu novio. Lo invitó formalmente. Me imagino que te fuiste acá, le contaste. Te lo vio. Lo vio. ¿Qué te dijo? En realidad, me dijo, o sea, le da vergüenza venir, ¿entendés? Los amigos intentan, intentan, le dicen, vale, Jero, vamos, te llamás Jero. Te le dije, vamos todos, claro. Y el tipo, no, me da vergüenza que... A él le da vergüenza que Marcelo le hable. Me dice, yo te voy a ver al camarín, si querés. Ah, y lo va a ir a buscar al camarín. Así que... Y no, hoy no vino. Hoy no vino. Y a vos, más allá del chiste y todo, ¿te gustaría que venga, que te acompañe? Me gustaría que venga porque siento que me acompaña, pero me acompaña también de todos lados, de su casa, ¿entendés? Claro. Entonces, es como que no es que siento que me falta. O sea, cuando va en vivo, por ejemplo, te está viendo, te manda mensajes y eso. Sí, me manda mensajes. Termino de bailar, tengo 700 mensajes. Ah, ¿no es de esos novios a los que les molesta que estés acá? No, cero. ¿Y a vos cuántos ritmos te va a llevar convencerlo? Para mí, para el próximo ya viene. Ah, bueno, ya. Sí, es que tuve bastante progreso en la situación. Muy bien. Y, Facu, ¿cómo viene este merengue? Con todo. Acabamos de hacer la primera pasada, quedamos... ¿Vas a cantar ahora también? No, lista no, todavía no. Más adelante. ¿Te lo vas guardando de a poco? Te lo guardo porque dentro de poco sale el tema. Claro. Y Marcelo ya me dijo que cuando salga lo puedo cantar. Así que lo voy a cantar. Igual es un avance enorme porque antes no cantabas tanto. Y ahora es como que está buenísimo mostrar eso. Y la verdad que sí, cuando ya el dueño del circo me da la posibilidad, yo la aprovecho y está bueno, está bueno. También te está soltando en tu Instagram porque veo que lo mostrás más esa faceta. Sí, la verdad que como te digo, estoy muy enfocado con eso y de a poquito vamos tirando info. Todavía no puedo tanto, pero apenas salga el tema, lo tomo en todo. Sí, sí, sí.